Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy tenemos el gusto de tener un invitado muy especial. Es el señor Rafael Morales Bocardo, especialista en la historia de nuestra ciudad y muy amigo y conocedor de San Luis Potosí. Rafael, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa Historias de San Luis. El día de hoy yo te invité aquí porque quiero que nos platiques un poco sobre los franciscanos. Sabemos que los franciscanos fueron de los primeros misioneros en llegar a este territorio cuando vino todo el proceso de la conquista española. Nos pudieras explicar cuál era el objetivo de la orden franciscana en el siglo XVI. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es un placer enorme estar compartiendo estos momentos y en un espacio tan significativo para todos, especialmente para mí, que pasé muchas horas de estudio respecto al tema de los franciscanos. Bien, ya entrando en materia, todos sabemos la importancia de la orden de los frailes menores, los franciscanos, porque fue una encomienda real, ¿verdad? La evangelización de los naturales. Para nosotros es muy significativo la presencia de estos religiosos porque se da precisamente en la avanzada de la evangelización y de la conquista del norte de la Nueva España, en una tarea muy difícil de pacificación, de evangelización y de conversión. Sí, efectivamente. Yo tengo entendido que Fray Diego de la Magdalena, un lego franciscano, fue de los primeros frailes que anduvo por esta región. ¿Tú pudieras ofrecernos un poquito más de información sobre Fray Diego? ¿Conoces algo más? No, la verdad, lo que se conoce de Fray Diego, que se ha escrito y publicado y repetido muchas veces, pues es lo único que dice Fray Juan de Torquemada en su monarquía indiana, ¿verdad? Él da detalles de su presencia en estas latitudes y eso es lo que se conoce. Precisamente por ser una persona muy modesta, muy humilde en su desempeño, pues no hay testimonios escritos, ¿verdad? De un fraile lego. Ah, correcto. Bueno, ¿y cómo está, cómo se organizó la Orden de San Francisco en el Virreinato de la Nueva España? Bueno, es una tradición ya dentro de la Iglesia Católica, la presencia del clero en dos partes, el clero regular y el clero secular, concretamente los franciscanos. La presencia de los franciscanos en la Nueva España, pues viene con Fray Martín de Valencia en la cabeza, eso ya lo sabemos, y desde la provincia del Santo Evangelio se fue organizando la gestación de las diferentes custodias y así nacieron después las provincias franciscanas en el territorio de hoy México, que fue la Nueva España. Ah, a ver, cuando hablamos de clero regular, estamos hablando de las órdenes religiosas y cuando hablamos de clero secular, estamos hablando de los obispados y todas las parroquias que están dentro del obispado, ¿verdad? Sí, lo aclaro porque luego, para conocimiento de nuestro público y para clarificar muy bien los términos de lo que estamos hablando. Ahora, por otro lado, ¿qué abarcaba la provincia del Santo Evangelio de México? Bueno, era una provincia muy extensa, con precisión no podría señalar los límites, pero aquí lo que importa más qué límites es, cómo se gestó dentro de la provincia del Santo Evangelio la custodia, que posteriormente va a ser la provincia franciscana de Zacatecas. Fue una custodia que se inició en el norte de España, ya como custodia nace en nombre de Dios Durango, de ahí toma el nombre de custodia de los Zacatecas, no porque haya tenido su origen en el territorio de Zacatecas, sino porque evangelizaron entre los naturales Zacatecas. La custodia de los Zacatecas, que nace en nombre de Dios, fue creciendo rápidamente, progresando en número de religiosos y de conversiones, y llega un momento en que tiene tantas casas, o el buen número de casas suficientes para erigirla en provincia. A ver, está muy bien, pero yo creo que si nos explicas qué es una custodia a nuestro público televidente, le va a quedar más claro. Sí, bueno, todos estos términos y conceptos parten desde la misma presencia de San Francisco de Asís, él fue el que fue dando la pauta. Cuando él salía, pues dejaba a un religioso como custodio de la casa, y así va integrándose todo este léxico dentro de la orden. Entonces, antes de ser provincia fue una custodia, son determinado número de conventos chicos, no muy grandes, con la presencia de dos o tres religiosos, pero estos conventos van creciendo, estas pequeñas comunidades van creciendo, y los religiosos de la provincia del Santo Evangelio empiezan a ver la necesidad de que se independicen y que se forme una nueva provincia, y esos son los orígenes de la provincia franciscana de nuestro seráfico padre San Francisco de los Zacateques. La erección se da en mil seiscientos tres por ciento. Y a esa custodia franciscana pertenece el convento de San Luis. Sí, así es, así es. La casa de San Luis, todos los historiadores y cronistas han coincidido en su fecha de fundación, que es mil seiscientos, perdón, mil quinientos noventa, la fundación franciscana. La erección de la provincia ya es en mil seiscientos tres. Y hay muchos documentos que van dando la pauta y dan prueba fehaciente de cómo el convento de San Luis, desde que era custodia de Zacatecas, fue muy importante, muy estratégico geográficamente. Ya hecha la erección de la provincia, el convento de San Luis va a ser clave para todo el desarrollo, para toda la evangelización del norte. Muy bien. Y dices mil quinientos noventa. Y para explicarle a nuestro público televidente, la fundación legal del pueblo de San Luis se da el 3 de noviembre de mil quinientos noventa y dos. Entonces, ¿cómo es que se establece un convento de mil quinientos noventa? ¿Por qué hay un convento en mil quinientos noventa antes del establecimiento del pueblo? Sí, bueno, el pueblo ya existía, ¿verdad? Los franciscanos empiezan a incursionar en toda esta zona mucho antes de la fecha de la fundación legal. Sí, así es. Ya en la cartografía de mil quinientos ochenta, que es muy conocido este mapa de la jurisdicción de San Miguel y San Felipe, se ve en una de las entradas que dice Valle de San Francisco. O sea, ya eran territorios bastante caminados por españoles y por comerciantes y gambusinos, etcétera. Bueno, este Valle de San Francisco es lo que actualmente es Villa de Reyes. Así es. Cierto, ¿verdad? Bueno, pero ¿todavía estaba la Guerra Chichimeca o ya había concluido la Guerra Chichimeca? Esta guerra que empezó por ahí de mil quinientos cuarenta y ocho, cuando se funda Zacatecas y que va a durar muchos años. Cuando los franciscanos llegan a esta región, ¿ya había terminado la Guerra Chichimeca? Estaban en ese proceso precisamente de pacificación y aquí habría que destacar la labor importantísima que hizo el capitán Miguel Caldera en su labor de pacificación a la mano de los franciscanos y de otros importantes españoles que participaron en este proceso. Sí, efectivamente, Miguel Caldera es un actor importantísimo de la vida de San Luis Potosí en sus inicios. Bueno, entonces, el convento se establece aquí en mil quinientos noventa y tú mencionabas que los conventos franciscanos en un inicio tenían muy poquitos integrantes, o sea, muy poquitos frailes que estaban ahí. ¿Cómo es que siendo comunidades pequeñas llegaron a construir espacios tan grandes como los conventos que se conservan? Bueno, sí, comentábamos hace un instante de la importancia que va cobrando la orden y sobre todo la ya provincia franciscana de Zacatecas. Crece rápidamente su actuación y crece el número de religiosos. Entonces, es muy importante ver este proceso de consolidación y cómo van creciendo las comunidades en todos estos pequeños conventos. Sí, y la mano de obra, ¿de dónde sale? Ah, es una buena pregunta, pues del pueblo. Es mano de obra indígena. Mano de obra, sí. La mayor parte. La mayor parte. Así es, está muy bien. Y, ¿te recordarás con cuántos frailes comenzó el convento de San Luis? Es muy difícil, pero no era una comunidad muy grande. Los documentos más antiguos que he visto ya de comunidad conventual, pues son de 10, 12 religiosos. Entonces, y a medida que va avanzando cronológicamente la etapa franciscana en San Luis, pues va en aumento la población de religiosos hasta llegar a lo que estamos viendo ahorita en un convento tan grande como el de San Luis, que llegó a ser la casa capitular de la provincia, que aquí se celebraban los capítulos provinciales y que cuando se verificaban estos capítulos provinciales se reunían, pues, más de 36 religiosos. Sí, efectivamente. Y ahorita que hablas de capítulos provinciales, precisamente estaba yo recordando la obra de Fray Bernardino de Sagún, su famosa historia general de las cosas de la Nueva España, que él pide que en 1570 el capítulo provincial revise, revise su obra y vea qué le falta ya con la idea de sacarla al público y precisamente en el capítulo general de la orden, el padre provincial no está contento con el trabajo de Fray Bernardino de Sagún y manda dispersar la obra en todos los conventos que existían de la orden franciscana en ese momento. Vamos a un corte y regresamos.